Que te quema, que te lastima, que te debilita, Dios te va a quitar las angustias esta mañana. Ese diagnóstico en tu contra, que te angustia, Dios lo va a cambiar. Esa demanda de divorcio, Dios la va a cambiar. Él te va a cambiar la angustia en bendición. ¿Alguien dice amén? Amén. Versículo 7. El ángel de Jehová, camparrero de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová es Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando aparezca el ángel del Señor, el ángel de Jehová es Cristo. Cuando Jacob lucha con el ángel de Dios, es Cristo. Cuando el ángel de Jehová le habla a Gedeón, hombre valiente y esforzado, es Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Y los defiende. Hay alguien que te defiende. Me encanta platicar esta historia. Cuando éramos niños, Carlos, el negro, Dani y yo salíamos a curar. Y había un niño que se llamaba Kino. Y Kino era gordo, tenía las uñas largas y siempre nos decía cosas a los tres. Kino era un año mayor que Carlos, el negro. Carlos tendría 12, yo tendría 10. Dani, el chiquitito, tenía 8. Kino tenía 13. Y Kino nos hablaba bien feo porque éramos hermanos aleluyas, hermanos Lelo. Y nos maldecía, y maldecía la iglesia, nos echaba maldiciones. Era muy, muy feo ese niño. Y un día Dani y yo salimos a jugar fútbol y estábamos pateando en la esquina. Y en eso llega Kino y nos quita el balón y nos empieza a pegar y nos empieza a maldecir. Y nos empieza a decir cosas de Cristo y de nuestra iglesia y nos empieza a pegar. Y Carlos, el negro, como siempre fue más lento en la escuela. Dile al que está a tu lado, no se necesita ser muy bueno en la escuela. Ahorita el negro está mejor que nosotros. Dani y yo con carreras y maestrías. Entonces, el negro termina la tarea y sale corriendo bien feliz a buscar a sus hermanos. Y en la esquina está Kino, dándonos unos zapes a Dani y a mí. Y el negro empezó a transformarse. Se le rompió la camisa y no, no, no. Y le gritó a Kino, Kino, deja a mis hermanos. Y se va corriendo el negro. Y Kino, cuando ve al negro. Y el negro descubrió el talento que Dios le dio. Le dio un zurdazo en la panza a Kino. Y rebotaba así la panza. Y ya que estaba agachado Kino. No, era el negro surdo. Le da en la cara. Lo agarra del cabello. Lo azota contra un vidrio de un carro. Qué chido, ¿verdad? Lo tira al piso. Me pone las rodillas en los brazos. Y le empieza a pegar en la cara. Dani y yo estábamos sorprendidos. Porque el negro siempre era tranquilo. Y le dijo, no vuelvas a pegarle a mis hermanos. No, ya no. No vuelvas a abandecirlos. No, ya no. Ya no me peguen. Es más. No quiero ni que les hablen. No, ya no les doy hablar. Es más. Si ellos pasan. No quiero ni que los veas. Todavía es fecha. Que Dani y yo vamos a las hamburguesas de la cuadra de mamá. Y si Kino está afuera de la casa y nos ve venir, se mete. Porque se acuerda que teníamos un hermano que nos defendía. Cada que el diablo te quiera asustar, recuérdale a tu hermano mayor que se llama Cristo. Él te defiende. Amén. Un aplauso al negro. Ahora Carlos es golpeador profesional. Si usted necesita golpear a su ex marido o algo así, lo puede comprar. Nada, no es cierto. Versículo 8. Gustad y ver que Jehová es bueno, dichoso el hombre que en él confía. Dile al que está a tu lado, tú serás dichoso. Dichoso. Tú serás dichoso. Déjenme le termino la historia. David está adorando y dice que se fortaleció en el Señor. Cuando tú adoras, tú te fortaleces. Agarras fuerza donde ya no tienes. Agarras fuerza. Y dice que David, mientras agarraba fuerza, Dios le dijo, ve a Keila. Ahí tienen a las familias. Ve y yo estaré contigo. Y David se levanta y va a la ciudad de Keila donde unos amalecitas. ¿Quién es? ¿Quién es? Amalecitas. ¿Qué significa Amalek? Pueblo que devoraba. ¿Quién era Amalek? El pueblo que se levantó contra Israel en el desierto. El pueblo que Saúl no aniquiló. Mientras Saúl está peleando con los filisteros, Saúl es herido de muerte. Y le dice al escudero, mátame. Y el escudero, no, me va a caer la maldición por matar al ungido. Entonces el escudero se mata. Saúl no se puede matar y ve a un muchacho. ¡Ey, ven! ¡Mátame! Sí, está bien. ¿De dónde eres? Soy de Amalek. Y lo mata el amalecita. Le toma la corona, le toma el brazalete del rey. Y se va el amalecita. Bueno, los papás familiares de ese amalecita habían secuestrado a los familiares de David. A los familiares del ejército de David. Y David se levanta. ¡Ey, muchachos! Y quizás todos ya lo querían. ¡Ey, tranquilos! Ya Dios me dijo dónde están. ¡Vámonos a Keila! ¡Órale! Y se van a Keila. Y cuando llegan a Keila, ahí están los amalecitas. No han tocado todavía a las mujeres ni a los niños. Y llega el ejército y destroza a los amalecitas. El pueblo que devora. David le abrió una puerta a Amalek. Trece meses se olvidó de Dios. Cuando tú te olvidas de Dios, no esperes. Que te vengan cosas bien bonitas. No des lugar al diablo. No le des oportunidad al diablo. No le des oportunidad a Amalek. David llega y derrota a los amalecitas. Amalecitas. Toma a sus familias. Ellas están llorando. ¡Oh, gracias! Los niños, papi, mami. Todos están felices. El Señor restauró esos trece meses de olvido. Dios lo restauró como si no hubiera pasado nada. Así es Dios. Como si no hubiera pasado nada. Quizás tu esposa. ¡Hombre, Dios! ¡Mirad! Y Dios, no. Como si no pasó nada. Quizás tu suegra. ¡Oh, este muchacho! ¡No! ¡No pasó nada! Quizás tu patrón. ¡Oh, mira! Quizás tu pastor. ¡Oh, no! ¡Cómo Dios! Y Dios, no pasó nada. ¡No pasó nada! ¡Pero fueron trece meses! ¡No pasó nada! Dile al que está a tu lado. ¡No pasó nada! ¿Alguien dice amén? ¡Amén! Y cuando David llega al campamento, ¿saben quién llega? En la amalecita, con la corona y el brazalete de Saúl. Y le dice, ¿usted es David? Sí. ¡Mire, traigo la corona del rey Saúl! ¿Cómo? Sí. Iba pasando. Y el rey Saúl, que me platicaban mis parientes, que fue a matar a nuestro pueblo y dejó vivo a los niños. Yo soy uno de esos niños. Y tomé venganza y maté a Saúl. Tenga la corona. Y David dice, ¿no? Tú mataste al rey, al ungido de Dios, al pueblo de Dios. Joab, llévatelo y échatelo. Para que no queden amalecitas en mi atmósfera. David recuperó a su familia. Hoy es un día de ayuno. Hoy dijimos, vamos a ayunar. Porque queremos bendecir a las familias. Usted ayunó, a lo mejor no ayunó, no le hace. Usted está aquí. Y así como David recuperó a su familia, así como David recuperó el propósito, así como David en ese momento se convirtió en el rey. La noche más oscura de David, se convirtió en su día más brillante. Así te digo hoy, que tu noche más oscura se convertirá en tu día más brillante. Amén. Póngase de pie. Si los niños pueden traerse a los niños.